Hola Chivetes, soy la reportera Chivete y estamos en la India Chivetes, si vas a ir a la India, debes de conocer estos datos Chivetes, la India es el segundo país más poblado con más de 1200 millones de habitantes Es el séptimo país más grande del mundo El idioma natal es el Hindi El segundo idioma es el inglés La India se ubica en el sur de Asia Limita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal y Bután Y al este con Bangladesh y Myanmar Su capital es Nueva Delhi Su moneda es la rupia El río Cánquez es considerado sagrado El segundo idioma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vaca es un animal sagrado en la India. Viven libremente por todo el país. ¡Suscríbete! El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. Cuatro religiones han nacido en la India. El hinduismo, el budismo, el jainismo y el psiquismo. El yoga se originó en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India. El deporte favorito en la India es el cricket Hola Mexico, Hola Chivites, Hi this is Kaviranjan Sinai and I am here doing the yoga since like five years in Rishikesh which is famous as a world capital of yoga so I am inviting you all of here to just come to the Rishikesh and enjoy this next day. So just once book your flight ticket to the Rishikesh and once visit it and you will feel very positively. This is my personal experience so I am inviting you all. Hola, gracias. Agradecemos a nuestros reporteros chivetes en la India, Kaviranja Sinha. Y Kaoru Grey. Y recuerda chivete, si te gustó el video, suscríbete al canal y dale like.